Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti, nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita, rica y petadista Tú eres mi mamita de canguilla petadista Mamita, mamita, rica y petadista Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden su figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vises a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista Eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí en general me hace perder El pobre te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto A tu figura esa mujer Como televisión No la puedo dar de ver Tú eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista Tú eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le hiciste? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista Eres mi mamita, rica y petadista Mamita, mamita, rica y petadista Qué chica más linda Es chica más bonita Mira chabacán, mami Tú olecita Qué chica más tierna Qué chica más buena Para regre San mami Tú eres Sus Dana Qué chica más rica y apretadista Para Bicosí Tú eres la favorita Qué chica más fiesta Qué chica más neta Para El Maliante Tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y ella es pesadita Mamita, mamita rica y ella es pesadita No lo trates, no No me trates de engañar De que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar De que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ella es pesadita Mamita, mamita rica y ella es pesadita Tú eres mi mamita rica y ella es pesadita Mamita, mamita rica y ella es pesadita Jorge Barón Televisión